¡Gracias por ver el video! ¡Esto es tu mamá, señores! ¡Para todos los ojos viejos! Si te queda tiempo esta tarde, quiero conocer contigo Quiero saber que la boca en mi corazón, que es tuyo y es mío Si ya no te importa, no te dije nada, déjalo perdido Y si no es así, yo quiero que sepas que te necesito ¡Qué locura tengo! ¡Me he hablado de siempre de un amor prohibido! Me encerré en tus ojos, me atrapó en tu boca, con el sol herido Pero estoy causado de hablar, escapando como un fugitino Si ya no lo quieres, no vamos a correr, quédate conmigo Quédate con nosotros, divina, quédate conmigo, a ver, mira Me encerré en tus ojos, me atrapó en tu boca, con el sol herido Pero estoy cansado de hablar, escapando como un fugitino Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo ¿Cómo podéis saber? Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!